Rock'n'Roll El alcohol y las mujeres que más da Que resaca por mi cuerpo yo estoy mal Rock'n'Roll en la ciudad 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 ¡Ah ha 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 ha! ¡Waa! Los sonidos de la calle me recuerdan Viejos ritmos tucios, un gran rock and roll Ratas negras de la alcantarilla gris Ya recuerda Johnny con su gran fusil Rock and roll en la ciudad Rock and roll en la ciudad Rock and roll en la ciudad